¿Qué análisis haces del partido? La verdad que fue un partido durísimo, muy físico. Creo que nosotros manejamos más que ellos la pelota. A los últimos se nos vinieron mediante pelotas paradas y cornes y demás. Pero bueno, muy duro y supimos aguantarlo. Nos aprovechamos las que tuvimos y eso se sintió a los últimos. Sí, sí, se vio. También quería preguntarte en el entretiempo, ¿qué les dijo el director técnico? Nos dijo que confiamos en nosotros, que hagamos las cosas como sabemos, que era por ahí el camino, que no nos apuremos a tomar decisiones y que juguemos como sabemos, porque siempre él le apuesta a que juguemos por el piso y demás, pero bueno, a veces no se puede, se complica, pero esa es la idea. Bueno, Iván está recién arranca, así que hay posibilidades de remontar. Y la última pregunta que te voy a hacer, ¿qué expectativas tenés del torneo? Y la verdad que muy buenas, bueno, nosotros al estar entrenando allá casi todos los días y venir con ellos, Chacho nos dice que los ayudemos, que les mostremos el camino y yo sé que el grupo trabaja duro, porque se nota, se los ve y nada, la verdad que muy buenas expectativas, espero que podamos terminar de la mejor manera y empezarlo de la mejor manera, que recién arranca. Bueno, te agradezco por la nota y lo felicito por tanta disciplina. Gracias. Gracias.